Hola amigos de YouTube, los saluda Israel Romero Salinas, físico y místico, estudioso y experto en el tema de levitación y cómo poder volar por los cielos. La gente cree que esto de volar es algo falso, es una fantasía, es totalmente mentira, pero es totalmente real. Es por eso que yo a lo largo de mi carrera en YouTube he hecho muchísimos videos tratando de convencerle a la gente que esto es verdad y que es una habilidad que se puede lograr a través de ciertos requisitos. Yo conozco tres pasos que sirven para que tú puedas lograr volar por los cielos. Así como Superman volaba por los cielos en el cine, en las caricaturas, así también tú vas a poder volar. Yo tengo la clave para que tú puedas volar. De hecho yo le enseñé al presidente Barack Obama a poder volar por los cielos. A mí me invitaron, a mí se me hizo una invitación especial y fui uno de los maestros esotéricos del presidente Obama. Lo enseñé a volar. En el universo existen muy pocas razas que pueden volar a través de los cielos. Hay muy pocas, son contadas con los dedos, estas razas que pueden volar. Yo soy una persona que puede volar, sí lo puedo hacer, aunque he perdido la habilidad, pero la puedo recobrar en cualquier instante. Esto porque he dejado de volar constantemente por los cielos, pero yo conozco las tres técnicas para desbloquear este poder y poder volar en cualquier momento. De hecho a mí retomar esta habilidad solo me tomaría alrededor de menos de una semana, es decir, una semana y media como máxima. Y en días ya estaría volando. Así es. Yo antes podía volar por los cielos, pero como les digo, como dejé de utilizar esta técnica, pues perdí este poder. Pero yo puedo hacer incluso que personas que no tienen estabilidad puedan volar en los cielos. Es por eso que en este video no te puedo enseñar a volar al 100%, pero sí, como te digo, te voy a dejar el link de la clave para que tú puedas aprender a volar. Antes que nada quiero decirte que este video no es gratuito. Te puedes unir por tan solo 199 pesos al canal y si te unes tú vas a desbloquear este video, la clave para poder volar. Pero no solo eso, sino que vas a poder desbloquear cinco videos diferentes que ya están disponibles en mi canal. Uno es la clave para poder volar, que ahí te doy una explicación bastante amplia de lo que necesitas para poder volar clara y concisa de lo que tú ocupas para poder volar. Y aparte vas a estar desbloqueando otros cuatro videos de terror. Aparte vas a desbloquear otros beneficios como emojis personalizados, insignias de la TAT, GIF personalizados, videos de terror y conspiración. Recuerda, por solo 199 pesos tú vas a obtener la clave para que puedas volar como Superman por los cielos. Recuerda que te voy a dejar un link, vas a encontrar en la descripción de este video, un link para que te unas al canal. Y si no, tal como se ve en la imagen de esta pantalla, haz clic en el botón que dice unirse. Ahí haces clic en el botón que dice unirse y ahí ya te unes al canal y solo eliges el método de pago. Bueno, muchísimas gracias amigos por ver este video. Voy a estar subiendo muchos videos exclusivos para miembros, ya llevo cinco. Así que únete para que desbloquees estos videos. Y voy a estar subiendo videos de terror, de conspiración, de misterios, de aventuras, de poderes místicos, de habilidades sobrenaturales, de cómo desarrollar poderes, de cómo meditar correctamente. Así que únete para mucho más contenido. Muchísimas gracias. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Gracias.